Los meses de agosto, septiembre y octubre traerán un calendario lleno de competencias para el atleta Abran Serrano. Bueno, lo que tenemos próximamente sería la carrera de las playas en la Piedra de Rivas. El 18 de agosto tendríamos el Campeonato Nacional de Asociaciones en 10.000 metros planos, si Dios quiere. El 25 de agosto estamos analizando a ver si hacemos media maratón de Alajuela. Y bueno, a finales de septiembre tenemos una carrera de montaña en el volcán Irasú. 6 de octubre creo que vamos a estar por Pérez Celedón en la carrera Jesús Nazareno, que por ahí recibí la invitación. Entonces vamos a estar por ahí si Dios lo permite. Y bueno, 20 o 21 de octubre vamos a estar en la media maratón metro en Cartago. En los siguientes 22 días, Abran también tomará una decisión para competir o no en una maratón a finales de año. Una posibilidad que en este momento está analizando. A ver si hacemos maratón ahora a fin de año o no, ya que el plan era hacer maratón de las Américas en Panamá, pero este año no la van a realizar, solo van a hacer media maratón. Entonces estamos analizando a ver si hacemos maratón de Costa Rica en diciembre o si no la hacemos. Todavía tenemos unas cuantas semanas ahí para analizar a ver si empezamos con plan de maratón o no. Pero bueno, en este momento eso es lo que tenemos en duda. Entonces vamos a ver si de aquí a unos 15 o 22 días decidimos y le entramos de lleno a eso. Un calendario lleno de competencias esperan a este atleta durante los próximos tres meses.